¿Sabías que existe mucho material inédito de la serie del Chavo del Ocho? Que quizá durante todo este tiempo nunca lo has visto. La mayoría de personas que hemos disfrutado con esta serie nos hemos visto todos sus episodios y no solo una vez, sino en repetidas ocasiones. Incluso muchos crecimos viendo esta serie que después de tanto tiempo quisiéramos ver algo nuevo o inédito de dicho programa. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre 7 videos inéditos del Chavo del Ocho nunca antes vistos. Cabe recalcar que este contenido es meramente para informar y entretener. Número 7. Entrevista al elenco del Chavo en 1976. Esta entrevista fue hecha por el reconocido presentador peruano Pepe Ludmille, quien viajó hasta México en los años 70's para entrevistar de manera exclusiva al elenco principal del Chavo del Ocho, quienes se fueron presentando uno a uno mientras el micrófono pasaba delante de ellos. Lo más inédito de esta entrevista es que se la realizó en la misma vecindad del Chavo. Eso, 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 eso. Es una de las expresiones características del Chavo. Bueno, yo soy Doña Florinda. Yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Yo soy la famosa bruja del 71 que siempre anda muy enamorada de Rondamón. Le hago pasteles, pero nunca me hace caso. Pero yo ahí le sigo, ¿verdad? A ver cuándo caiga. Bueno, pero no es una bruja de verdad, ¿eh? Nomás le decimos bruja. Y Rondamón es mi papá y yo soy la niña bonita de la vecindad. Yo soy el profesor de los jirafales, el maestro de todos los niños y eterno enamorado de la luz de mis ojos, que es Doña Florinda. ¡Ay! Yo soy Kiko, yo soy Kiko, yo soy hijo de mi mamá. Bueno, mi mamá es Doña Florinda, ¿eh? Y es mi papi. Digo, perdón, el profesor jirafales, que nada más se toma otras tacitas de café y ya es papi nuevo mío. Así que acuérdense, yo soy Kiko. Allá nos vemos. Kiko es Carlos Villagrán y consigue un efecto muy especial con el rostro, eso de inflar la cara. Muchos de ustedes pueden pensar que lleva algo dentro de la boca, aparte de la dentadura. ¿Qué lleva? Smog. Aquí en México es smog. Contaminación. Sí, contaminación. Un poquito. Pero no, no, soy así. Así es Kiko. Pero yo soy así, así. No hay una cosa que diga. Está mejor Kiko. ¿Y el desnutrido? Es él. No, no es cierto. Yo me llamo Ñoño y yo soy hijo del señor Barriga. Mi nombre es Ñoño Barriga. Y mi papá, el señor Barriga, es el dueño de esta vecindad. Y este, pues sí, yo voy a mi escuela con el chavo y todos vivimos muy contentos aquí en la vecindad. ¿Y el buen izquierdo? Y bueno, yo soy rondamón y tengo la horrible desgracia de vivir en la misma vecindad que el chavo del ocho. Ah, cómo me busca problemas ese chavito, pero pues ni hablar. Hay que aguantarse aquí. No tenemos para cambiarlo, no tenemos para pagar la renta aquí, menos va a pensar en cambiarme. Así que, don Ramón, un saludo para todos ustedes. Número 6. Llegada del elenco del chavo al aeropuerto de Pudahuel, Chile en 1977. En este material inédito podemos ver cómo bajan del avión todos los actores del chavo, quienes se encontraban de gira por este país. Fueron recibidos de la mejor manera y con mucho cariño por el público chileno. Cabe mencionar que en ese entonces no había mucha seguridad en los aeropuertos. Nuestra intención es, primero, entretener al público. Creo que es suficientemente digno y meritorio entretener a la gente que necesita divertirse, como necesita comer, como necesita respirar. Y aparte de eso, le proporcionamos un mensaje, evitando todo lo negativo. Le gustaría enviar un saludo a los niños a través del canal 3. Por supuesto, que Dios los bendiga. ¡Síganme los buenos! Amigos del canal 3, muchos saludos y muchos besos de su amiga María Toneta de las Nieves. Muy pronto van a conocer a la chilindrina. Esperamos que vayan a vernos. Don Ramón, ¿qué pasó, campeón? Saludos. Encantado de estar aquí con ustedes, sobre una gran sorpresa. Esa manifestación de estimo que nos siente, este amor recíproco. Encantado de estar con ustedes. Ahí nos vemos. Número 5. Caminata de Solidaridad por Colombia en 1981. El domingo 30 de agosto de 1981, la Fundación Solidaridad por Colombia realizó en Bogotá la segunda versión de la Caminata de la Solidaridad por Colombia. Recordada por haber sido un evento multitudinario que recorrió calles importantes de dicha ciudad. El objetivo de la caminata era apoyar las obras sociales y benéficas, contando con la presencia del elenco del Chavo del Ocho. ¡Suscríbete al canal! Número 4. Comerciales de televisión con el elenco del Chavo. Otro del material inédito de esta serie es cuando entre los años 70 y 80 hicieron varios comerciales de televisión publicitando varias marcas, dejándonos así algunos videos inéditos. De todas maneras... ¡No, Chavo! ¡Chavo, no te vayas! Si te quedas yo todos los míos que están en... ¡Jaditos en... ¡Jaditos! ¡No, Chavo! ¡No te vayas de esta vecindad! No, si no me voy de la vecindad. Esta es la ropa sucia de tu papá y me encargó que se la llevara a la lavandería. ¡Gracias! ¡No me tardo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué dijeron? Don Ramón no viene a los turrones San José. Y recuerden, por cada kilo de turrón pueden jugar gratis al Michi Regalón. Hago Michi y gano inmediatamente con algo de sala, comedor, dormitorio y muchísimos premios más. Y para los chavitos... ¡Un Don Ramón igualito! ¡Qué guapo está Don Ramón! ¡Sácate las babuchas! ¿Qué lenguaje es ese? Para abodear las con nubes que es creme grasa a la vez. ¿Nomás ya los zapatos de mi papi? ¡Y conóquete más rápido y no cuesta casi nada! ¡Y quedan brillositos! ¡Ay, sí, está precioso! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Recuerda suscribirte también a mi canal personal. Soy Estefi. Número 3. Viaje del elenco del Chavo a Guatemala en 1978. Este video inédito fue compartido por el nieto de Don Ramón, Miguel Valdés. En el cual podemos ver al reparto del Chavo paseando por las calles y avenidas principales de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! Número 2. Actuación de Don Ramón y el Señor Barriga en la Teletón de Chile en 1977. Este material inédito es un show entre el Señor Barriga y Don Ramón en un teatro chileno, donde hicieron su típica rutina del inquilino que nunca paga la renta. Por favor, no se haga, ya lo vi. Venga acá. Págueme la renta. ¿Qué pasó, señor Barriga? ¿Cómo lo hizo usted la renta aquí delante del tanto chamaquito bonito que está aquí, por favor? Ellos deben saber que usted me debe ya más de 14 meses de renta. Pues sí, señor Barriga, pero usted sabe que no he tenido dinero, mire, he trabajado en tantas cosas y todo, pero no le he podido juntar ni un centavo, señor Barriga. ¿Usted cree? ¿De qué cree que me alimento yo? ¿Usted sabe cuáles son mis únicas entradas? Entradas más bien parecen salidas, ya, señor. Y antes de ir al primer puesto, vamos con algunas menciones honoríficas de más material inédito de esta serie, como cuando visitaron Ecuador en 1977. ¡Hola! Estoy saliendo en la televisión. ¡Qué padre! Un saludo, un saludo. Con mucho afecto y ojalá vayan todos a vernos, ¿eh? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Canal 2? Pues estamos apenas bajando del avión. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestra llegada y un saludo para todo este gran pueblo ecuatoriano. Gracias, ¿eh? No, cuate, estamos muy contentos de estar aquí y espero que todos vayan a ver, nos digan que sí, pues que les cuento, no sean cobardes, anden, sí, no sean asiandas, ¿sí? Entre otras giras y entrevistas que hicieron a nivel internacional. Aquí estamos, cuate, ¿eh? Vine con toda la chusma. Y ahí están, ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! No tengo con qué agradecer esta recepción, es preciosa, es algo inesperado, increíble y muy bonito. O esa vez cuando el elenco apareció bailando en uno de los intros de la serie en 1973. O como cuando Kiko, en ese mismo año, presentó el programa diciendo que es apto para todo público. Y cuando agradecieron públicamente al periódico Heraldo en 1973 por haberles otorgado un premio llamado Heraldo por ser el mejor programa cómico de la televisión mexicana. Yo quiero agradecer, dando las gracias muy agradecidas a todos los que nos han ayudado para que este programa salga más mejor, menos peor. Por haber considerado que tanto el Chapulín Colorado como el Chavo del Ocho son los mejores programas cómicos de la televisión mexicana. Número 1. Escena inédita del Chavo jugando con una cámara real en 1975. En este material inédito podemos ver a Don Ramón y al Chavo conversando en el segundo patio de la vecindad mientras vemos una cámara de video en el fondo con la cual el Chavo estaba jugando y sin querer queriendo golpeó al monchito. ¿Vos qué traes, Chavo? Pues es que voy a anunciar que al ratito es en este programa el programa del Chavo en este canal para que lo vean. Ah, bueno, está muy bien, Chavo, está muy bien. Siendo así. Nos vemos aquí al ratito, ¿eh? No vayan a faltar. Esta promo se grabó para anunciar que estaba a punto de estrenarse un nuevo episodio de la serie específicamente el de la guitarra de Don Ramón de 1975 el cual también se desarrolla en el segundo patio de la vecindad. Y cuéntanos, ¿qué te pareció el material inédito que viste a lo largo de este video? ¿Y cuál fue tu favorito? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!